Y bueno, ya escucho, ¿verdad? Acerca de esos mitos que a veces existen en la sociedad, acerca de cómo debería de ser una relación en pareja. Ya tenemos aquí a Isabel Camarena que nos viene a decir si es cierto o no. Así que bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, chicas. Y este tema a mí me encanta, porque tenemos tantos mitos sobre el amor, sobre la relación de pareja, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre ser madre, ser padre, que muchas veces estos mitos, estas falsas creencias nos confunden. Y por ahí escuchamos, no, este, por ahí dice que nadie puede ser perfecto. Entonces yo tengo que ser más tolerante, más paciente. Y entonces tolerar muchas veces hasta la violencia psicológica, porque no diferenciamos en lo que es cierto y lo que es falso. Entonces los mitos son, muchas veces son creencias falsas sobre, en este tema, sobre el amor o sobre la relación de pareja. Y a mí me gustaría que la audiencia empezara a participar desde ahorita con este primer mito que vamos a desarrollar. A ver qué dicen ustedes como audiencia y también nosotras acá en el foro, cómo vamos a ir desarrollando cada uno de los mitos. Traigo 10 mitos. 10 mitos, vamos a ver cuántos alcanzamos a desarrollar. Y creo que también pueden aportar preguntando, ¿verdad? Si será un mito o una realidad, aunque Isa no lo mencione, poniéndolo ustedes a través de nuestro WhatsApp, porque también venimos de temas sobre el noviazgo, ¿verdad, Isa? De cómo prepararse para ya poder establecer un matrimonio y todo eso. Y creo que también este tema puede unirse perfectamente para salir de eso. Y hay otros mitos o realidades también que creo que los padres también influyen mucho. Como usted estaba mencionando, sobre violencia o algo así, nosotros podemos pensar, llegar a pensar que esto debe de ser una realidad en nuestra relación. Claro, y hasta hay un mito de que si no me pega, no me quiere, ¿verdad? Imagínense, si no me pega, no me quiere. Aquí es como en ese mito, aquí en El Salvador. Sí, aquí se dice. Sí. Es como te pego porque te quiero. Sí. Y eso a veces comienza desde chiquito, Isa, porque a veces tú dicen, cuando tu papá te pega. Mira, te pego porque te quiero, porque me importa y no quiero que seas mala persona. Entonces algunas personas ya crecen con eso de que si me pegan es porque yo les interesa, porque yo les importo y quieren mi bien. Entonces comienza a veces desde pequeños. Ajá, esa creencia errónea. Porque por supuesto que un cónyuge, un novio, una novia, una pareja, no tiene por qué pegarte, ni físicamente, ni con las palabras. Porque el amor es respeto, es una sana convivencia. Entonces empecemos con nuestro primer mito y aquí los traigo apuntaditos. A ver, es un diamante en bruto que necesita pulirse. O sea, mi pareja es un diamante en bruto que necesita pulirse. ¿Qué opina la audiencia sobre esto? ¿Qué quiere decir esto? Que a ver, que esta persona es árida, que es brusca, que es tosca, pero que con el amor que yo le tengo lo voy a ir puliendo y entonces voy a dosificar su violencia, el ser árido. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes, chicas, ¿qué opinan sobre este mito? Yo creo que es bien difícil porque la verdad que todos somos esos diamantes en bruto que necesitamos pulirnos siempre porque estamos en constantes cambios y aprendizajes, pero uno con su pareja no lo puede hacer al menos que se lo decida. Claro. Entonces en ese caso creo que sería un mito porque yo no puedo cambiar a mi pareja. Exacto, Pam, me encanta, Pam, tu análisis. Ajá, porque a ver, tú no puedes cambiar a tu pareja. Tu pareja va a cambiar si decide esta persona cambiar. A ver, fue lo que vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Que las personas cambian cuando deciden cambiarla. Entonces muy seguramente te vas a quedar con ese bruto y no con el diamante porque la persona va a cambiar cuando decida cambiar. Entonces este es un mito que realmente no es verdadero, no es positivo porque te quedas con la persona aria. Segundo mito, polos opuestos se atraen. ¿Tú qué opinas, Dani? Es un mito, polos opuestos se atraen. Para mí eso sí es un mito. Ajá. En el sentido, bueno, depende porque en el sentido de los gustos y las preferencias creo que sí es un mito porque van a haber muchas peleas en el futuro si, digamos, a él le gusta la playa y a la montaña o a él le encanta la playa y ella la detesta, creo que va a ser un problema. Pero hemos hablado en cuanto a personalidades que a veces ahí sí podría funcionar. Una persona que tal vez es demasiado hiperactiva y siempre anda así y con alguien muy tranquila, pues podrían hacer un buen match. Entonces es dependiendo a qué nos referimos, puede ser. Perfecto, Dani. Me encanta también tu respuesta. A ver, esto de polos opuestos se atraen, aplica la teoría de los magnetos. Precisamente. Positivo con negativo se atraen, ¿verdad? Positivo con positivo se repela. En la relación de pareja, mientras más similitudes se tengan, en los gustos, en las preferencias, en los intereses, en la forma como ves la vida, por ejemplo, los dos tienen que tener el valor del trabajo, el valor de la fidelidad, o sea, el mismo tipo de valores para poder tener una sana convivencia. Ahora, en lo de la personalidad, como bien lo acaba de decir Dani, pues a lo mejor uno va a ser más alegre, el otro va a ser más como más calmadito o uno va a tener más energía que el otro y ahí sí como que va a ser un complemento. Un complemento. Más probabilidades de éxito de que funcione la relación. Porque imagínate lo que decías, a uno le gusta la playa y a otro le gusta la montaña, uno es creyente y el otro no es creyente, entonces va a ser imposible. Uno ama el ejercicio y el otro le encanta estar comiendo hamburguesas y papas fritas y levantándose súper tarde. Va a ser bien conflictiva la relación porque no van a tener intereses en común y va a haber ese pleito, esa discusión. Entonces esto es un mito, es una creencia errónea. Y eso se repite bastante. Yo esto sí he escuchado que, ay, pero fíjate que, ay, pero polos opuestos se atraen. Es algo que yo aquí creo que sí se escucha más es el mito del polos opuestos se atraen. Y yo creo que lo generalizan a veces solo por alguna similitud o alguna razón. Por ejemplo, lo que Dani mencionaba, es que ella es más extrovertida y él es un poco más serio, o viceversa, y solo por eso polos opuestos se atraen. Pero no podemos generalizar solo por una razón. No, claro que no. O sea, claro que no vamos a ser similares en todo, ¿verdad? Ajá. No, pero en lo principal, que son los valores y los principios, tienes que pensar de la misma forma. Porque si para uno el valor es el trabajo y para el otro el valor es pasar la chivo y no esforzarse, imagínense, ¿cómo va a ser? No. Imposible. Imposible. Yo lo pienso en algo tan básico como ese de los gustos, Isabel. Porque a mí me gusta mucho la playa y yo casarme con alguien que no le gusta, porque hay gente que, ay, que ni siquiera me roce la arena porque me da guácala. Entonces yo digo, andar con alguien así es muy difícil porque voy a dejar de hacer algo que yo amo por amor a él. Y no se trata de eso, o sea, el amor también es propio y uno no tiene que dejar las cosas que son buenas y que a uno le gustan. Claro, y que no vas a renunciar a algo que a ti te gusta porque realmente está dentro de tu interior. Ok, luego tenemos otro. Con amor todo se conquista. ¿Qué opinas? A ver, Pamelita. Con amor todo se conquista. ¿Qué? ¿Será una realidad? No, no sé, no todo. No todo. Hay cosas que sí, pero no todo. Ajá, yo siento que no. No, ajá. Es que yo lo pienso en mi experiencia. Hay que ser todo con amor, pero no todo se puede conquistar con amor. El amor es como que yo diga, tengo un hombre que me pega quizás y yo lo voy a tratar con amor y así. Solo va a cambiar un ratito tal vez, pero eso no. Ajá, es parecido al primero creo. Ajá, no con amor, o sea, tú tienes que hacer todo con amor. Pero no quiere decir que porque tú des amor la persona va a cambiar o va a ser diferente, porque no se conquista todo con amor. Tú puedes dar amor de forma infinita, ajá, pero no por eso la relación va a funcionar. Con amor tú no vas a hacer que la persona deje el alcohol, deje la droga, deje la violencia. O sea, por más que lo ames y por más que le demuestres un montón de detalles, sí, da. Sabes que también lo pienso en cuanto a lo que algunas personas dicen que el físico no importa, que es solo el amor. O sea, como él te trata tan bien, te vas a terminar enamorando, ya vas a ver, no importa el físico. Porque me pasó una vez cuando estábamos en la universidad que una amiga me dijo eso, me hizo ese comentario. Y yo le dije, fíjate que él ve muy buena gente, pero casi no me atrae físicamente. Y me dijo, no importa, con el tiempo te vas a enamorar y el físico no va a importar. Y nunca pasó. Entonces, ajá, gracias a Dios nunca lo intenté. Entonces yo creo que también es importante pensar que te tiene que atraer físicamente y tiene que ser lindo contigo. Porque no encontrar estas dos cosas en alguien, ¿no? Hay que a veces decir, bueno, ni modo, solo es guapo y ni modo, no encontré otra cosa. O, ay, sí es lindo, pero no es guapo. Entonces yo digo que uno tiene que valorarse y creer que uno se merece las dos cosas. Y encontrar realmente lo que estás buscando. Sí, esperarte. Porque yo decía, no llevo prisa. Entonces, si no me gusta físicamente, no quiero lastimarlo tampoco. Claro. Entonces creo que también puede ir por ese lado. Que a veces el amor sí es la base de todo, pero no lo llena todo. También en la pareja también existe la atracción física. Por supuesto. Y hay cosas que no son negociables. El listado que hacíamos, ¿verdad? En una de los miércoles. Entonces, obviamente que te tiene que atraer físicamente y también emocional e intelectual. Como el dicho de, y a mí me gusta mucho, el de amor no quita conocimiento. Exacto. Y ese sí es real. Ese no es mito. Ese no es mito. Sí, es verdad. Mucho puede amar uno a alguien, pero si esta persona realmente no abona algo productivo a tu vida, ni modo. También incluye eso. No se puede. Puedes amarlo, pero no le ves los valores que tú también tienes, ¿verdad? El trabajo, la misma meta de vida. Entonces también influye en eso. Eso es bien importante. Entonces, por eso estos mitos son, es como que importante que los platiquemos. La audiencia puede escribir sobre alguno de los mitos que estamos hablando. O si usted sabe de otro mito, lo puede compartir. Porque es importante que analicemos cómo está nuestra relación y si estamos en uno de estos mitos y aún así estamos continuando nuestra relación. Este me encanta, me fascina. El amor es para siempre. Y se casaron y fueron felices para la eternidad. ¿Qué opinan? Tiene que haber problemas, pues. Claro. Yo quiero que el amor sea para siempre. Pero tiene que haber amor siempre. Sí, pero ustedes creen que el amor es para siempre solo por el hecho que ya somos pareja y como nos amamos, entonces para siempre somos felices. Tiene que trabajarse. Tiene que trabajar. Tiene que vivir juntos o se casan. Es como, bueno, como ya firmamos o como ya estamos aquí, entonces para siempre va a ser nuestro amor. Mentira. Si usted se descuida de su relación de pareja, el amor empieza a disminuirse, empiezan las vidas paralelas y luego empieza una tercera persona. O un interés, no necesariamente tiene que ser una tercera persona, pero un interés que satisfaga esa necesidad emocional. Entonces, el amor se tiene que cultivar todos los días. Y cuando vienen los hijos, tu pareja sigue siendo tu prioridad y después los niños. Obviamente que no vas a dejar de alimentar al niño, pero tiene que haber un espacio siempre para tu pareja. Error de muchas parejas que ponen de prioridad a sus hijos. Entonces, la relación de pareja disminuye, se va esfumando. Otro mito, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué opinan, chicas? Que no, que no. Que déjese malo, déjelo. No, ese sí, no es. Es un mito. Es un mito. Y eso es a lo que muchas personas llegan a la conclusión de, ay, tal vez no voy a encontrar nada. Entonces me quedo con esto, como, bueno, mejor, peor es nada, ¿verdad? Ah, no, peor es nada. Totalmente mito. Es mito. ¿Sí? Porque a ver, si usted está incómoda en su relación de pareja, está sufriendo, sabe que le está maltratando emocionalmente, o simplemente no son compatibles, porque aún uno tiene un interés y el otro tiene otro interés, su prioridad no es usted y usted se siente triste. Hay muchos motivos. No se aferre, aunque tenga 10 años de noviazgo y tenga 35, 40 años, no se aferre a este malo conocido. No, porque puede ser infeliz el resto de su vida. Es mejor que usted analice la relación de pareja, que sea objetivo y diga, voy a poner pausa y me voy a dar tiempo para estar conmigo mismo y tal vez después pueda conocer otra persona o me quedo solo. No es necesario estar siempre en pareja. Entonces, totalmente mito, ¿verdad? Hay muchas personas que usted puede conocer que son positivas, que son estables, que puede tener una mejor relación. Entonces, no se aferre a ese malo conocido. Otro mito. ¿Terminar la relación es signo de fracaso? No, es mito. ¿Por qué, Pabllo? Porque se complementa con lo que acabamos de hablar realmente. O sea, terminar una relación es que tú también estás dispuesto a conocer algo nuevo, no necesariamente una persona, pero si las cosas realmente no iban bien, tú no eras feliz, no se compartían los mismos propósitos y hay razones válidas para terminar una relación, no es un fracaso, es una oportunidad para ti para poder crecer y no estancarte. Claro, claro. Entonces, a ver, cada cosa que usted haga en la vida es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, si usted tiene que terminar una relación de pareja o de amistad o laboral, no es fracaso, todo lo contrario. Es una oportunidad en la que usted está aprendiendo de esta situación, de esta experiencia, para que en la próxima situación relacionada usted tenga este aprendizaje y diga, no voy a cometer estos mismos errores o no voy a desarrollar estas mismas acciones porque ya aprendí de que así no me va bien. Entonces, el fracaso, elimínelo de su vocabulario y mejor sustituya como aprendizaje, gracias, como oportunidad de aprendizaje. Otro mito, a ver, Danielita, en el fondo me ama, pero no se da cuenta. No, usted tiene que ser lo primero que tiene que amar, ¿verdad? Es lo que nosotras pensamos, porque dejémonos de mentiras, creo que todas hemos pensado así, sobre todo las mujeres, pero es como en adolescencia. Ajá. Así siento yo parte de esos mitos, que uno conforme va creciendo se da cuenta cómo es la realidad. Y quizás uno al enamorarse o si es tu primer novio, uno puede llegar a pensar así. Sí, y a veces decimos eso de, no, es que yo sé que me quiere, pero no debería de existir un pero, ¿verdad? Así es. Yo sé que me quiere, pero, o sea, yo creo que es eso mismo de conformarse, ¿verdad? Sí. Con lo que tenemos, de que te sirve que te quiera, pero no te lo demuestre, o que te quiera, pero le dé pena andar contigo, o que te quiera, pero siempre haya un obstáculo para demostrar que te quiere. Entonces, no vale el querer, porque no lo demuestra. Ajá, no te quiere, simplemente te lo hace creer por algo de motivo, ¿verdad? Pero yo creo que eso es cierto, llegamos a veces a edades muy grandes a pensar que el pero no es tan importante. Cuando nosotros decimos, pero no importa tanto y realmente involucra a todo. Claro, y el pero anula lo anterior. Anterior, sí. Así de sencillo. Entonces, si te quiere, te lo tiene que demostrar. A lo mejor no te lo dice con palabra, porque no te dice te amo, mi amor, te quiero. A lo mejor no te lo dice con palabra, el te amo, te quiero. Pero con las acciones diarias te lo está demostrando, porque te cuida, porque te respeta, porque se comunica contigo, porque aprovecha cualquier oportunidad para irte a ver. Estamos hablando del noviazgo, entonces usted no se acomode a que, ay no, pero este sí me quiere, pero me pasa tres mujeres enfrente. Sí me quiere, pero me dice palabras o frases que me maltratan. No, no la quiere, punto. Y a lo mejor no es que no la quiera específicamente usted, sino que esta persona no sabe amar. Exacto. No sabe estar en una relación de pareja, entonces no se confunda. El siguiente, a ver, Pamelita, parece cruel e insensible. Estaré siendo muy fijada o muy sensible al identificarlo como cruel o insensible. Ese es un mito. Es un mito, sí. Ajá. ¿Por qué crees? Porque no puedes solo victimizarte tú, creería yo. Eso nunca lo había escuchado realmente, pero uno no puede creer que solamente es su culpa, sino que creo que es de analizar ambas partes y darse cuenta cuál es el meollo de la situación. Sí, y está muy relacionado con que sí me ama. Ajá. Aquí es una justificación de que me dijo que soy una tonta, pero ¿será que soy muy sensible y que por eso me está doliendo que me diga tonta? Entonces, la persona empieza a justificar las palabras y las acciones del agresor. Y eso es un mito que yo siento que es más de la sociedad y es que las mujeres somos muy sensibles. Ajá. Y bueno, sí, posiblemente en algún momento sí, nosotros lloramos por ver algo y tal vez un hombre no, pero no es una justificación para que alguien te trate mal y tú digas, no, es que yo soy muy sensible. O sea, incluso yo creo que alguien que es demasiado sensible, porque yo he conocido mujeres que son bien sensibles, se merecen un hombre que pueda comprender eso. Claro. Porque por ser sensibles, a veces son tan bonitas personas, son tan dulces, que se merecen a alguien que las trate como se merecen. No opinar, soy sensible y ni modo, tengo que sufrir porque soy sensible. Y quítese de la cabeza de que como soy muy delicada y entonces soy muy sensible y entonces soy muy susceptible, así la hizo Dios. Entonces usted tiene el derecho de tener una pareja que la respete, que lo respete, porque también hay hombres muy sensibles. Entonces por eso el trato tiene que ser cordial, con amor y respeto y usted no se meta así como zancadilla en decir, no estoy, soy demasiado hipersensible. No justifique la violencia ni el maltrato psicológico, usted tiene derecho a ser cuidada como terroncito de azúcar. Y aquí va la importancia de la comunicación, ¿verdad, Isa? Porque probablemente en el caso de la mujer, si él es sensible y él hizo algo que la lastimara mucho, es importante comunicarlo también, porque a veces puede que no se adrede o la forma de amar de cada uno es diferente. Exacto. Tenemos también ya una consultita aquí, dice, yo tengo una pregunta, estoy casado, tengo 17 años de casado y hay una persona que me ha gustado mucho y es amiga de mi esposa y estoy enamorado de ella. ¿Qué puedo hacer en este caso? Ok, lo que usted debería de hacer es correr, correr de esta chica, de esta amiga. No, mentira. No, de 17 años ya pesa bastante, Isa. No, y aparte enamoramiento, acuérdense que es falso, bien lo que acabas de decir, Dani, 17 años de matrimonio ya no es como en un inicio, ya no está esa pasión, ese ah, que suspiras por ese terroncito de azúcar. Ya hay dificultades en la cotidianidad, los hijos y demás. Entonces usted puede tener ese falso enamoramiento porque tiene una persona nueva enfrente de usted. Entonces lo que tiene que hacer es no ver a esa persona, no hablar con esa persona, no pensar en esa persona. Y usted concentrarse en que usted es un hombre casado, que tiene una familia, que tiene 17 años, conectarse con los motivos por los cuales usted se enamoró de su esposa y ver todo lo que han construido juntos en estos 17 años. Porque ese enamoramiento es pasajero, eso es carne. Sí. Porque el amor verdadero es cuando ya estamos viviendo juntos. Ajá. No valdría la pena, ¿verdad? No valdría la pena. También dice, mi novio es esquizofrénico y no sé qué hacer. Lo amo, pero no me trata bien. Ya lleva 10 años con él y dice que está en depresión. Híjolas, a ver, si realmente es esquizofrénico, su novio tiene que tener un tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Sí, porque eso ya es un diagnóstico, ¿verdad? Sí. Si realmente es esquizofrénico, tiene que tener un tratamiento psiquiátrico, o sea, tiene que estar tomando medicamento, tiene que ir a terapia psicológica para desarrollar habilidades sociales. Y si usted ya tiene 10 años con él y no la trata bien, tiene que tomar decisiones. Porque no porque él tenga una condición especial, quiere decir que usted se va a quedar el resto de su vida a estar sufriendo. Hay que tomar decisiones. Entonces, acuérdese de estos falsos mitos y no quedarnos en una relación en la cual no nos sentimos felices. Perfecto. Tenemos aquí otra consultita. Dice, buenos días, yo quisiera contarles que ya he pasado eso que comentaban. Recién yo tuve a mi bebé con mi pareja, todo empezaba bastante bien, pero se llegaban momentos que yo me sentía como ignorada por él. Y hace un año ya habíamos tenido un problema en el que él anduvo un mes con una chica de donde yo estudiaba. Y ellos se veían mientras yo tenía turnos largos. Y al parecer este año volvió a hacer algo similar en las mismas fechas. Y pues habló con él, pero no comprende. Y no sé si mejor alejarme de él, todo por el bien de su bebé. Sí, qué complicado porque ya hay un bebé, ¿verdad? Y me imagino que ya están viviendo juntos. No sé, no dice. Pero a ver, cuando uno de los dos no está respetando la relación de pareja y está con una tercera persona y no entiende, o sea, no hay una toma de conciencia de decir, ya no lo voy a hacer, voy a respetar la relación, me voy a enfocar en mi familia. Entonces la persona no quiere lo mismo que usted. Entonces usted no tiene por qué estar sufriendo en una relación viendo que anda con una persona y luego anda con otra persona. Es mejor terminar la relación, quedarse sola con su bebé y ya después de un tiempo tal vez pueda venir una nueva persona. Aquí mencionan otro más, dice, yo tengo una pregunta, tengo una relación de tres años. Tenemos una bebé, pero él vive con la mamá. Cuando él tiene su otro hijo, no viene a ver a la bebé y dice que nos ama. Ok, está media confusa esa relación, ¿verdad? Porque a ver, es un caballero que tiene dos hijos. Pero no vive con ninguno. Ajá, y sigue viviendo con la mamá. Con la mamá. Está bien confusa la cosa. Entonces, hable con él, qué tipo de relación le está ofreciendo a usted y si usted está dispuesta a tener esa relación que él le ofrece. Porque es como que si fuera un adulto, pero con conciencia de teenager, ¿verdad? Ajá. Con mamitis todavía. Sí, y ya con dos familias, pues debería de decidirse por alguna y formar ya un hogar, que eso es lo que vale la pena. Así es. Tenemos otra consulta y se dice, buenos días, yo tengo seis años de casada y mi esposo muchas veces me ha tratado muy mal. Muchas veces me ha tratado con malas palabras y a él nunca le gusta hablar de los problemas. Mejor se enoja y ya no sigue la conversación. ¿Qué puedo hacer? Él siempre me dice que cambiará, pero cuando se enoja, hace lo mismo. Qué terrible, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden manejar la ira, el enojo, la frustración. Entonces dicen palabras antisonantes o frases que hieren mucho y después se arrepienten, algunos piden disculpas, pero el daño ya está hecho. Entonces lo que yo le puedo recomendar es que cuando usted identifique que él está enojado o se va a enojar, que lo vea así como que ya está medio irritado, córrale. Entonces váyase a otro lado de la casa, dígale que lo va a dejar un momento y que usted va a ir a hacer otra cosa, o sea, distanciamiento físico para que él se calme, para que se relaje. Inclusive pueden hablarlo cuando él esté bien emocionalmente, decirle, mira amor, yo sé que tú te arrepientes cuando tú me insultas, cuando tú me lastimas. Entonces lo que podemos hacer es distanciamiento físico. Cuando tú te sientas irritado, cuando estás enojado, yo me puedo ir a otro lado de la casa para que tú te tranquilices y cuando ya estés apto para poder hablar o para poder convivir, me buscas. Y hágalo, usted tome esa distancia para que no le esté lastimando. Acá hay otra, dice, estoy saliendo con alguien y pareciera que tenemos una relación de noviazgo, pero no es así, porque él dice que no puede y siempre me dice, vamos a ver qué pasa a futuro. Dice, ¿serás a no esperar? No, definitivamente no es a no esperar, porque ¿por qué vas a estar esperando tú como persona que el otro se digne a decir el cuándo? Sí. Ojalá, porque aquí entra la escala de valores. Si para ti es importante... Si ya lleva como un año tampoco, vea. No, y si para ti es importante darle un nombre a una relación que somos, noviazgo, vamos a hacernos fiel, vamos a respetarnos. Y para el otro, ¿quién sabe? Hay mañana, no tienen la misma escala de valores. Entonces la relación no va a poder funcionar. Eso sí, pero si tienen solo una semana de conocerse, no le pregunte qué somos, ¿verdad? Porque todavía no es el tiempo. Es el tiempo para conocerse, ¿verdad? Claro. Sí, eso es importante, Isa, porque en muchas ocasiones nosotros queremos a alguien y la persona no nos dice ni sí ni no. Claro. Entonces nos tiene como en el limbo, en el aire, y decimos, entonces, ¿qué somos? Porque no quiere formalizar nada, pero tampoco me deja ir. Exacto. A veces hay personas que dicen, ¿por qué mejor no me deja ir, ya? Si no quiere nada. Pero también hay muchas personas que son bastante indecisas y nosotros la verdad es que nos merecemos a alguien que nos valore desde el inicio. Claro, y tú los tienes que dejar ir, porque a ver si ya tienen seis meses, ocho meses de estarse conociendo y todavía no sabe hacia dónde van, no, ¿verdad? ¿Qué pasa, Isa, cuando, digamos, han pasado esos ocho meses y él no se decide? Y uno le dice, bueno, mira, yo ya no voy a estar esperando, te vas. Y en ese momento te dice, ¿qué pasa? ¿Será bueno eso? Porque uno dice, es lo que quería, pero no sé si lo habrá hecho porque yo ya me alejaba. A lo mejor sí le daría una oportunidad, porque acuérdate que los hombres son medios temerosos para el compromiso, ¿verdad? Les cuesta. O a veces piensan que lo ven como, ay, no le pregunté y ya somos novios. Sí, sí, sí. Les cuesta un poquito a los hombres. Es de probar, porque como es noviazgo, no importa, ¿verdad? Exacto, es noviazgo. Pues sí, es de conocerse. Es de conocerse, claro. Perfecto. Yo tengo una relación de tres años y en marzo tenemos planeado casarnos, dice. Ayer tuvimos una fuerte discusión y él me dijo algo muy hiriente que jamás me había dicho. Me dolió mucho, dice. Él siempre ha sido muy cariñoso conmigo, pero ayer me decepcionó y pide un consejo. Ok, es bien importante que usted hable con él y que le diga que lo que le dijo la lastimó, la decepcionó, pero háblelo, háblelo. Porque, a ver, son tres años en los que ustedes se conocen, tienen una sana convivencia y a lo mejor fue tan grande ese problema, ese conflicto, que él dijo algo que de verdad que le destruyó su corazón. Entonces, deje pasar un poquito el tiempo. Ayer fue la discusión. A lo mejor para el viernes, sábado, pueden hablar sobre lo que sucedió y establecer esas reglas de convivencia. Que aunque se enojen un montón, ninguno de los dos tiene derecho a lastimarse. Perfecto. Aquí tenemos una última consulta. Dice, hola, buen día. Tengo una relación de ocho años. Aún no vivimos juntos. Pero el hombre me pone GPS en mi carro y me cela horrible. Pero él sí se va a ver a sus hijos y ahí está la mamá de sus hijos. Ay, Dios guarde, ¿verdad? A ver, entonces, no sé, por la información que nos da, no sé si es una persona celotípica. Celotípica que es que ahí anda husmeando todo paso de la pareja y empieza a inventar historias de celos. Entonces, usted no puede permitir que ni le pongan GPS, ni que le pongan cámaras, ni audios, porque usted es una persona libre. Y entonces, si usted no establece esos límites de convivencia, olvídese. Al rato la van a cerrar en la caja. Ay, no. Y hay que pensar en algo, Isa, que todo va creciendo. Así como el amor va creciendo, también ese tipo de acciones. Pero si uno permite algo, pues prueba lo otro. Y si uno lo permite, pues prueba lo otro. Y así va en escalera. Y así somos los seres humanos, ¿verdad? Siempre vamos midiendo hasta dónde podemos llegar. No, y va a ser una constante decepción, tanto para el que está celoso como para la que está estresada de que le pongan cámaras y GPS y de todo, ¿verdad? La verdad que no sería sano. Todos necesitamos nuestro espacio también. Y como relación sana, es necesario comprenderlo, ¿verdad? Isa, le queremos agradecer mucho por siempre darnos buenos consejos, por hablarnos acerca de esos mitos, ¿verdad? Esas falsas realidades y alguien decía, no, esto sí es real, esto sí hay que cumplirlo. Pues no, qué mejor que conocer la palabra de expertos también para que usted pueda tomar muy buenas decisiones. Ya se viene un nuevo año, ¿verdad? Y es muy importante conocer también esa persona con la que nosotros deseamos estar. Sí, y tomar decisiones sanas para usted, no para el otro, para usted. Usted tiene que pensar en su vida, en su felicidad, en su paz y realmente decir, este novio, esta novia con el que tengo un año, cinco, diez años, realmente somos compatibles. Realmente los dos nos brindamos felicidad, armonía. Para eso es este tipo de programas, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a hacer un test, así que tengan lapicero y hojita. Un gusto, chicas. Sus contactos. Con mucho gusto, para concertar cita al WhatsApp 7746-0188, 7746-0188 y redes sociales Camarena Psicología. Un abrazote, la próxima semana nos vemos. Muchísimas gracias, Issa. Qué bonito poder hablar de relaciones, ¿verdad? Más que algunos ya están próximos a casarse, de pensar bien y disfrutar. No, cásese, pero cásese con alguien que de verdad, usted ya se es seguro, ¿verdad? Es un gran paso. Con objetividad, ¿verdad? Objetividad. Con objetividad. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz miércoles. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola.